Hola a todos, hoy los llevo a un viaje virtual por las playas más hermosas de Colombia, un país afortunado que cuenta con el mar caribe y el océano pacífico, ofreciendo una variedad de destinos para todos los gustos. Antes de seguir adelante, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal, darle like y compartir mis videos para así lograr llegar a mucha más gente con mi mensaje. Empezamos nuestra aventura en el Parque Nacional Tairona, donde encontramos Los Cocos, la última playa del parque casi llegando a Palomino, un lugar paradisíaco con olas fuertes, ideal para zunfistas experimentados. Pero lo que realmente hace especial a Los Cocos es su tranquilidad y poca afluencia turística, un verdadero refugio para conectar con la naturaleza. Para aquellos que buscan un destino más accesible, Nicocli es la opción perfecta, ubicada solo a unas horas de Medellín, este pueblo ofrece playas de arena blanca y aguas cristalinas, un lugar perfecto para disfrutar del sol, la playa y la deliciosa gastronomía local. Nos encontramos con Cabo Tortuga, una playa que recibe su nombre por la peculiar forma de la montaña que la rodea, asemejándose a una tortuga gigante. Sus arenas suaves y aguas tranquilas la convierten en un lugar ideal para relajarse y tomar el sol. A solo una hora de Cartagena, se encuentra Rincón del Mar, un tesoro aún por descubrir por muchos turistas. Sus playas vírgenes y su ambiente tranquilo la convierten en un destino perfecto para aquellos que buscan escapar del bullchicio de la ciudad. Bahía Concha, considerada una de las más hermosas del Parque Nacional Tairona, te cautivará con sus aguas cristalinas y su ambiente tranquilo, un lugar perfecto para practicar snorkel o simplemente flotar en sus tranquilas aguas. En el departamento de Córdoba, encontramos Puerto Escondido, un lugar que aún conserva su encanto natural. Sus playas vírgenes y su gran muelle turístico la convierten en un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia auténtica. Si eres un amante del surf, San Bernardo del Viento es un lugar ideal. Si eres un amante del surf, San Bernardo del Viento es un lugar ideal. Sus olas grandes y consistentes la convierten en un paraíso para los surfistas de todos los niveles. Además, su muelle turístico ofrece una gran experiencia. También puedes disfrutar de su gastronomía local. Navegando por el archipiélago de San Bernardo, encontrarás la isla de Tintipán, un verdadero paraíso terrenal. Esta isla, declarada Parque Nacional, te sorprenderá con sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y exuberante vegetación. El corregimiento de Taganga marca el inicio del Parque Nacional Tairona. Lamentablemente, la alta afluencia de turistas ha afectado un poco la playa. Sin embargo, sus aguas tranquilas y cristalinas la convierten en un lugar ideal para practicar snorkel y buceo. Cabo San Juan es una de las playas más famosas del Parque Nacional Tairona, y por una buena razón. Sus paisajes impresionantes, sus aguas cristalinas y su ambiente vibrante la convierten en un lugar inolvidable. finalizamos nuestro viaje en Bahía Málaga, en el sector de Juanchaco. Aquí podrás disfrutar de playas paradisíacas, y si tienes suerte, presenciar el avistamiento de ballenas. Recuerda ser responsable durante esta actividad, ya que estás invadiendo el espacio de estos majestuosos animales. Antes de despedirme, quiero hacer un llamado a la conciencia de todos. Es importante que cuidemos y preservemos estas hermosas playas. No dejes basura en la arena, respeta la flora y fauna marina. Y siempre sea un turista responsable. Espero que este viaje virtual te haya inspirado a descubrir las maravillas que Colombia tiene para ofrecer. Recuerda que este es solo un pequeño obrebocas de las infinitas playas que puedes encontrar en este hermoso país. De nuevo, te invito a suscribirte a mi canal para más aventuras, y no olvides compartir este video con tus amigos. Seguro les ayudará a decidir dónde será su próximo viaje.